Como todas las semanas, es momento de hacer check-in con todas las novedades del Banco Atlas en Ataque 105. Y te cuento que el Banco Atlas se une a Bacambari, donde benefician a sus clientes por compras online. Banco Atlas ofrece a sus clientes estos beneficios y estas experiencias. Y en esta oportunidad, por compras a través de la web de Bacambari, con las tarjetas de crédito del banco, otorgando el descuento del 10% y 6 cuotas sin intereses hasta el viernes 9 de julio. Con la finalidad de facilitar las compras a sus clientes, el Banco Atlas en esta alianza ofrece una promoción online en la que en medio de las tarjetas de crédito del banco se podrán adquirir fragancias con el 10% de descuento y financiadas en 6 cuotas sin intereses. Para ser parte de este beneficio, los clientes deben simplemente acceder a la página web de Bacambari e ingresar el código promocional. Además, por cada compra suman puntos en Atlas Más para seguir comprando. La marca Bacambari Works, a punto de cumplir un año de su rival Paraguay, está lanzando con esta acción su e-commerce para acercar a sus clientes con esta herramienta digital de venta online muy útil ya en estos tiempos. Además, se destaca por ofrecer las mejores fragancias, esas cremas, esos jabones para el cuidado personal y velas y ambientadores para el hogar. Toda esta información sobre estos y otros tantos beneficios están disponibles en la web www.bancoatlas.com.py y en las redes sociales oficiales arroba banco guión bajo Atlas. Además, la entidad bancaria invita a sus clientes a seguir utilizando los canales remotos para atención, el centro de atención al cliente 021-217-5000 o el servicio de atención a través del WhatsApp 0973-217-500. Estas y otras novedades aquí en el bloque Check-in Atlas. Esta y más novedades las encontrás en nuestra plataforma digital, buscanos en todas las redes como Banco Atlas.